¡Bots! Transformers Rescue Bots, aventuras heroicas ¡Oh no! ¡Griffinrock está siendo arrasada por desastres naturales! Debemos trabajar en equipo para salvar a todo el mundo y averiguar quién está detrás de estos desastres ¡Rescue Bots al rescate! ¡Vaya! ¡Hay desastres por toda la isla! Necesitamos que el equipo vaya al rescate ¡Apagón para los Bots! ¡Elige cuatro Bots para complet... ¡Blades! ¡Siquip! ¡Chase! ¡Hitway! Tenemos a todos los que necesitamos para esta misión Un terremoto deshabilitó la central ¡Desliza el botón hacia arriba para cambiar de forma! ¡Ah! ¡El fuego se extiende! ¡Uf! Si no enfriamos los reactores, podría provocar una fisión ¡Necesitamos agua ya! ¡Wow! ¡Eres bueno! ¡Wow! ¡Eres bueno! ¡Wow! ¡Eres bueno! ¡Yoh-ho! ¡Bien! ¡Hay que darse prisa! ¡Aunque dan incendios! ¡Hitway! ¡Estás que ardes! ¡Hay gente que necesita que la rescate! ¡Desliza el botón hacia abajo para cambiar de forma! ¡Muy bien, Blades! ¡Tenemos que recoger a esa gente y llevarlos al helipuerto cuanto antes! ¡Tenemos que llevarlos al helipuerto! ¡Gracias! ¡Buen trabajo! ¡Pero todavía queda gente por rescatar! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Rápido! ¡Estupendo! ¡Casi! ¡Ayuda! ¡Buen trabajo! ¡Pero todavía queda gente por rescatar! ¡Tenemos que llevarlos al helipuerto! ¡Gracias! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Rápido! ¡Guau! ¡Eres bueno! ¡Buen trabajo! ¡Salvamos a mucha gente! ¡Eso estuvo genial, Blades! ¡Estuviste genial en los rescates! ¡Bien! ¡Desliza el botón hacia arriba para cambiar! ¡Rápido! ¡Hay gente en peligro! ¡Debemos salvarlos! ¡Desliza hacia abajo! ¡Desliza hacia abajo! ¡Desliza hacia abajo! ¡Desliza hacia arriba! ¡Desliza hacia abajo! ¡Desliza hacia abajo! ¡Desliza hacia abajo! ¡Desliza hacia arriba! ¡Desliza hacia abajo! Desliza hacia abajo Desliza hacia arriba Desliza hacia arriba ¡Rápido! Todavía no ha pasado el peligro Desliza el botón hacia arriba para cambiar de forma El techo podría derrumbarse en cualquier momento Debemos sacarlos a todos ¡Yoohoo! ¡Fantástico! ¡Bien! ¡Buen trabajo! ¡Impresionante! ¡Salvamos a muchísima gente! ¡Chase, eres el mejor! ¡Esta zona ya no es peligrosa! ¡Buen trabajo! ¡Volvamos al cuartel de bomberos! Consejo de seguridad Recuerden, siempre hay que quedarse dentro de un edificio Hasta que el terremoto haya pasado Afuera pueden estar cayendo todo tipo de cosas Dentro estarán más seguros ¡Nava en la ciudad! ¡Es si quieres quitar a un... ¡Blades! ¡Boulder! ¡Chase! Tenemos a todos los que necesitamos para esta misión Presiona jugar para empezar La lava está avanzando por las alcantarillas Desliza el botón hacia abajo para cambiar de... ¡Chase! ¡Rápido! ¡Hay un edificio en llamas! ¡Hay que llegar cuanto antes! El volcán está inundando de lava las alcantarillas ¡Cuidado con esos charcos de lava! ¡Vaya! ¡Yo-ho! ¡Ten cuidado! ¡Sí! ¡Esquivamos todos los obstáculos! ¡Nada se te escapa, Chase! ¡Aún quedan problemas por resolver! ¡De que nos encargues lisa el botón hacia abajo para cambiar de forma! ¡Muy bien, Boulder! ¡Este cráter de lava es inmenso! ¡Si escapa! ¡Gracias, Boulder! ¡Hay gente que necesita que la rescaten! ¡Vamos, equipo! ¡Desliza el botón hacia arriba para cambiar de forma! ¡Vamos, Blades! ¡Vamos a capturar a todas las Flopsters antes de que escapen! Las langostas voladoras o Flopsters son el producto de un experimento con el gas Floatium realizado por... ¡Wow! ¡Eres bueno! ¡Gracias, Blades! ¡Aún quedan problemas por resolver! ¡De que nos encargamos! ¡Desliza el botón hacia arriba para cambiar! ¡El volcán está inundando de lava las alcantarillas! ¡Cuidado con esos charcos de lava! ¡Desliza hacia abajo! ¡Desliza hacia arriba! ¡Desliza hacia arriba! ¡Desliza hacia arriba! ¡Desliza hacia arriba! ¡Desliza hacia abajo! ¡Desliza hacia arriba! ¡Desliza hacia abajo! ¡Desliza hacia arriba! ¡Desliza hacia abajo! ¡Desliza hacia arriba! ¡Esta zona ya no es peligrosa! ¡Buen trabajo! ¡Volvamos al cuartel de bomberos! ¡Oh no! ¡Ha vuelto a las andadas! ¡Sabemos lo que tramas, Dr. Moroco! ¡Los Morbots han vuelto! ¡Sigan el plan! ¡La invasión de los Morbots! ¡El Dr. Moroco ha construido bots malvados! ¡Los llaman Morbots! ¡Y están atacando la ciudad! ¡Tenemos que detenernos antes de que tomen Griffin Rock! ¡Hay más! ¡Toca la pantalla para moverte! ¡Buen trabajo! ¡Salvamos a mucha gente! ¡Debemos atraer a los Morbots a nuestra trampa! ¡Vamos Chase! ¡Cuidado! ¡Nos están disparando! ¡Ten cuidado! ¡Cuidado! ¡Nos están disparando! ¡Vaya! ¡Cuidado! ¡Nos están disparando! ¡Ten cuidado! ¡Au! ¡Tropecer con octáculos nos hace más lentos! ¡Nada se te escapa Chase! ¡Cuidado! ¡Nos están disparando! ¡Nos están disparando! ¡Desliza hacia abajo! ¡Desliza hacia abajo! ¡Desliza hacia arriba! 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 Desliza hacia arriba Desliza hacia abajo Ahora, Heat Wave Rocía a los Morbots para provocarles un cortocircuito Sigue rociando a los Morbots hasta que caigan ¡Yogo! ¡Hay más! ¡Au! ¡Ten cuidado, Heat Wave! ¡Guau! ¡Eres bueno! ¡Uff! ¡Hay más! ¡Sí! ¡Heat Wave! ¡Estás que ardes! ¡Rápido! ¡Debemos recogerlos y soltarlos en el cráter antes de que puedan repararse! ¡Au! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Yogo! ¡Bien! ¡Estupendo! ¡Simplemente increíble! ¡Eso estuvo genial, Blades! ¡Vamos, Boulder! Para terminar, debemos llenar el cráter con agua. ¡Cree! ¡Buen trabajo, Boulder! ¡Buen trabajo, Bord! ¡Acabamos con este desastre! ¡Colosal! ¡Detuvimos a los Morbots! Es una lástima que el Dr. Moroco haya escapado en su submarino. Seguro que ya está planeando su venganza. No hemos encontrado su máquina meteorológica. ¡Debemos tener cuidado! ¡Vaya! ¡Hay desastres por toda la isla! ¡Necesitamos que el equipo vaya al rescate! ¿Qué hacemos primero?